Este video es esponsoreado por Academia de Choferes Giannatasio por el torneo de verano categoría senior fase de grupos fecha 3 se jugó un partido correspondiente al grupo B entre el agurinegro de Los del Norte versus el violeta de Deportivo Julieta que comenzaba ganando con gol del Cristian Kili González y a su vez este marcaría doblete pero Los del Norte va a igualar por intermedio de Washington Busto el popular Gua Deportivo Julieta y Los del Norte se disputaban la punta de su respectivo grupo y el violeta va a terminar ganando tres tantos contra uno con el doblete que consumaba de penal Cristian González y el gol restante de Marcelo Bigliso Deportivo Julieta quedó puntero con el 100% de los puntos los del Norte segundo con seis y terminan la tabla almacén azul y marea alta con una unidad ya sin sin chance de poder clasificar a la fase final deportivo Julieta esperará rival en las semifinales al igual que Los del Norte el violeta ganó 3 a 1